Corte informativo, canal 4 Vecinos de la comunidad de Villas de Guadalupe se inconforman por la imposición de subdelegada en dicha comunidad, la cual fue hecha por una de las regidoras del actual ayuntamiento, mencionando, eran órdenes del alcalde, así lo menciona el señor Martín Arias. Pues más que una queja, queremos levantar la voz ante las autoridades de todo lo que está pasando ahorita. El día viernes fue una persona que es nuestra regidora actualmente, Mari, por parte de la fracción del PRI, y nos quiere imponer a una persona sin consultar a la comunidad. Va y nos comenta que esa va a ser nuestra subdelegada, porque por órdenes del señor presidente, así lo quiso. La señora Ana María Ramírez, vecina de Villas de Guadalupe, comentó al respecto. Todo viene desde, simplemente comienza desde que ellos llegan con las despensas de Soy tu amigo. Entonces, llegan las señoras, ya firmamos todas, porque incluso yo soy beneficiaria del programa de Soy tu amigo. Pero es un programa que no tiene ni colores ni partidos, los programas son sin colores y sin partidos. Sí, sí, incluso ahí se nos llegó y se nos dijo que ese apoyo venía únicamente del municipio, que ningún otro municipio lo recibía, que no tenía nada que ver el estado, que eso nada más porque se le ocurrió a nuestro presidente, se le ocurrió y no la mandó, y que gracias a la señora María Guadalupe y gracias al presidente podíamos tener esa despensa en nuestras manos. ¿Y esa despensa implica algo? Pues nada más lo que nos dijeron que firmáramos y ya luego al final, pues eso creíamos. ¿Y la credencia? ¿Conocerción de electores? Ajá, sí, al momento de que hicieron las encuestas solamente, nos pidieron copia de la credencial. Entonces, pues ya nosotros creíamos que nada más, bueno yo en lo personal creía que nada más incluía lo que era, pues recibir lo que era la despensa y nada más. Entonces nos dijeron que único requisito que tenía que ser es que nosotros mes con mes la teníamos que recibir personalmente, incluso nos dijeron que nos iban a dar unas tarjetas, pues hasta ahí todo estaba bien. Y yo pues, que bueno, ¿no? Ya fui beneficiario. Bueno, recibo el apoyo. Ajá, entonces ya al final nos dicen, nos dicen, nos dice cuando llega la regidora, Mari, creo que se llama, llega y nos dice, nos dice, ¿qué creen? Les tengo una noticia, una sorpresa, nos dijo así. Y luego nosotros pues no dijimos nada y dice, bueno, especialmente a usted señora Guadalupe, le dice, desde hoy va a ser subdelegada. Y toda se queda así, ella se quedó así como, pues, bueno, según entre cara de sorprendida. Entonces, este, ella dice, pero yo, y no le dice, sí, porque nos gusta cómo ha trabajado, le gusta al presidente, usted siempre nos ha apoyado, siempre, siempre, es en la única... ¿Apoyado a quién? Pues yo creo que a ellos que les se han acoplado a trabajar supuestamente con ellos. Ah, pero entonces los delegados son que apoyen al presidente o cómo? Pues a parecer, sí, y yo mi inconformidad es que no me están respetando como persona, no me están respetando mis derechos, o sea, yo digo que no se vale que vengan a imponer. Algunas quejas se han presentado por la basura que se deja en las calles sobre las banquetas. Una de las zonas donde esto sucede frecuentemente es en Calza de la Luz. Sobre esto, algunos ciudadanos opinan. Pues, más que nada, en primera, da mala presentación dentro de lo que viene siendo la ciudad, pues aquí en la calle y, este, lo malo que por lo general hay perros en las calles y, pues, empiezan a regar la basura y, pues, sí no se ve muy bien para dentro de la calle. Que se hiciera algo para que no se siguiera poniendo aquí la basura, porque como le comentaba, sí se ve muy mal, que esté así, el montón de basura ya montonada. Y lo malo que de tanto como los ciudadanos como los superiores no hacen algo para evitar eso, para evitar que no estén ahí las bolsas de basura. Que de verdad tenemos un municipio bonito y, en lugar de estar bonito, lo estamos haciendo horrible e inseguridad mugrero por donde quiera. Yo no sé en dónde estar, todo el alarde que se dan en las noticias, en todas partes. Somos una tristeza, de verdad. Damos lástima. La señora Ana María Espinosa Ramírez solicita apoyo para recuperar su documentación personal, que le fue robada junto con alrededor de 1.700 pesos. Esto en un asalto, del cual fue víctima en la calle de Ánimas a la una de la tarde. Pues ayer ya iba a agarrar el urbano, ahí donde se paran los urbanos del santuario. Llegó una muchacha y un señor y me asaltaron, me quitaron todas mis cosas. Me llevaron a un callejón y ahí me aventaron. ¿A qué hora fue esto? Como a la una de la tarde. ¿Una de la tarde? ¿En dónde me dice? En Ánimas. ¿Usted lo que quiere es que alguien me encuentre? Sí, yo lo que quiero es que me regresen mis papeles. Si alguien los encuentra por ahí, que me los regrese porque traigo todos mis documentos de oportunidades, mi tarjeta, mi credencial, mi CUP, traigo todo ahí. Está el nombre de Ana María Espinosa Ramírez. Y también vienen los nombres de mis niños, de mi esposa, también vienen todos. ¿Pueden estar tirados en el lado? Sí, sí. ¿Cómo era su bolsa? Ah, una bolsa café y ahí venía otra bolsita de plastiquito, ahí venían todos mis papeles. Bueno, y también aprovechamos para alertar a la gente. Sí, porque... ¿Recuerda más o menos las características? Sí, era un señor alto, gordo y güero con una cachucha y burra, esto está acá. Y la muchacha estaba delgada y media, como que tenía, así como cicatrices, así. Sí, muy arreglada, como muy arreglada. ¿Y cómo ves tú que has ido en pleno centro? No, pues está muy inseguro, yo creo, ya no puedo andar acá. Y ahora, hasta miedo me va a venir dar a San Miguel, porque uno con tanto esfuerzo pide uno ahí, esperando su dinero que le den a uno. No, ¿y para qué? Para que nomás otros lleguen y exployen. Jesús Ledezma de la UTSMA nos habla de la nueva carrera que se tendrá en esta universidad, denominada como fisioterapia en turismo y bienestar social. Y nosotros queremos informarle a usted, ama de casa, a usted joven que ha terminado la preparatoria, a usted señorita que ha terminado su bachillerato. Y que los padres de familia conozcan que ahorita en San Miguel de Allende, en esta primera universidad pública que tenemos organizadamente ya de San Miguel de Allende, ya se cuenta a partir de septiembre con la nueva carrera fisioterapia en turismo y bienestar social. Esto quiere decir que de acuerdo al perfil que tiene la ciudad, de acuerdo al perfil que se busca de la carrera y al perfil que nos está pidiendo el gobierno del estado, que sea una universidad internacional en todos los aspectos, pues bueno, se planteó lo que puede ser en un futuro, una carrera en el futuro que es fisioterapia. Esto en fisioterapia inicia en septiembre, son dos años, son aproximadamente cinco cuatrimestres, estos cinco cuatrimestres son teóricos, 30% lo que es teoría y 70% lo que es práctica y luego viene lo que son estadías. Entonces, pues bueno, es una gran oportunidad que ofrecemos por parte de la Universidad Tecnológica. Puede venir usted por ser la primera generación, por regla no va a haber examen de admisión. Únicamente tiene que venir ya a la Universidad Tecnológica a tener su documentación, a obtener su ficha y iniciar en septiembre todas las clases. Oscar Plazole invita al concierto que se presentará en el Sindicato Espacio Cultural Alternativo, donde habrá música y mucho humor. Este es un concierto que básicamente lleva monólogos y canción de humor. La temática es un poco reírnos de la manera en que los gringos hablan español. Entonces, de hecho, el concierto se llama Don Yuhalin de Pescuetú de Gáncer porque es una serie de juego de palabras ahí que todos los que hablamos español entendemos perfectamente qué quiere decir. Entonces, un poco la idea de este concierto es jugar con la manera en que los gringos hablan español y además meter una serie de detalles todo alrededor de esta temática, por llamarlo de alguna forma. Y pues es lo que te decía, ¿no? Es humor. Todo el show es humor. Es un show que dura más o menos una hora y cuarto, tenemos un pequeño intermedio. Y todo es alrededor del humor. Yo lo que busco es que la gente que venga se divierta, básicamente. Bueno, ¿esto será aquí en el Auditorio del Sindicato? Es en el Auditorio del Sindicato el próximo viernes a las nueve y cuarto, por decir algo, porque normalmente se suele empezar más tarde, pero queremos empezar cuando muy tarde a las nueve y media. Entonces, normalmente citamos a las nueve y la gente llega a las nueve y media. Entonces, pongo a las nueve y cuarto ahí para que ni ellos ni nosotros, ¿no? Que vaya un balance exacto. Los precios, pues como siempre, tratamos de poner precios para que toda la gente pueda venir.